Eso es, y es que entre tantas reformitis que es lo que pretende el gobierno de Gustavo Petro mucho cuidado con la famosa paz total y el proyecto que ellos llaman de manera muy equivocada además para llevar al convencimiento a la gente de algo que no es el de sometimiento a la justicia una reforma al código penal que lo es donde se elimina entre otros el tema del concierto para delinquir en cuanto a la supuesta protesta social entonces si hay protesta social y se concertan para cometer un delito matar a alguien, a un policía o lo que fuere pues simplemente esa persona no tiene por qué ser procesada respecto de eso es más, todo lo que tiene que ver con la protesta social queda blindado si en la protesta social matan, no pasa nada queman, no pasa nada maltratan, secuestran, no pasa nada ese es el tenor moral de la famosa reforma que le van a hacer al código penal a través del embeleco de la paz total paz total que ayer dijo Gustavo Bolívar creía que no iba a funcionar me llamó mucho la atención la declaración de Gustavo Bolívar bueno, y de aquí en adelante a los delincuentes le preguntarán en la indagatoria bueno, usted hizo esto, sí, pero era que yo estaba protestando eso era la protesta maté, sí, pero protestando destruí un bien público pero estaba protestando eso era la protesta mataron al subintendente Monroy en San Vicente del Caguán y en cambio de salir a llamarle a eso como se le llama, ¿no? fue un homicidio resulta que no, era un cerco humanitario no hay una sola investigación por eso no hay un solo capturado de los que mataron al subintendente qué horror, qué horror bueno, lo que está sucediendo y por eso precisamente porque no hay castigo en Colombia para nadie tampoco hay seguridad y porque se está promoviendo la cocaína usted sabe cuánta coca hay sembrada hoy en Colombia ¿alguien ha dado esa cifra? no señor, estamos próximos a recibir la cifra de parte del Departamento de Estado y eso tendrá que ser antes de junio que es lo usual en cada año por eso, bueno, pero ¿cuándo vendrá aquello? ¿cuándo vendrá y cuándo lo sabremos? me da una licencia para decir algo que estoy pensando y que creo es así, doctor Fernando y por favor me corrige si no lo es definitivamente si en Colombia la ley funcionara si la ley se impusiera si hubiera orden si hubiera justicia muchas personas no llegarían ni al presidente de la república ni a congresistas muy delicados ambos temas tanto el de la humanización como el que hoy conocimos de sometimiento muy graves apreciaciones tendremos oportunidad de expresarlas a la bancada en el Congreso ¿pero qué pasó entonces? es decir, digamos el gobierno no acorrió las emergencias previas que ya han hecho el fiscal en absoluto ¿se abre la puerta para que narcotraficantes se cuelen con estos proyectos? ¿cuál es la puerta para una descomunal proceso de impunidad a muy graves delincuentes? yo creo que aquí la discusión no puede darse en términos de que quien busca justicia lo que pretende es venganza yo creo que precisamente la administración de justicia es la antítesis de la venganza todas las teorías de generación del Estado lo que prevén es que el ciudadano renuncia a la autocomposición es decir a la búsqueda de la venganza para que el castigo pactado socialmente previamente a la ocurrencia de los hechos con penas preestablecidas se pueda ejecutar y yo creo que esta es la esencia no solamente del sistema penal colombiano sino del mundo a mí me preocupa mucho que aquí lo que estamos diciendo es que hay que prácticamente refundar el derecho penal por unos problemas que nada tienen que ver con la esencia del derecho penal durante los cuatro años de mi gobierno ejecutamos el plan de modernización de nuestras fuerzas armadas y de policía más completo y eficaz de nuestra historia hoy cuando la moral de nuestros soldados y policías es duramente golpeada desde el gobierno que los ha diezmado y que los ha abandonado quiero decirle a todos los hombres y mujeres que las integran que estoy con ellos que los respaldaré como siempre y que desde la nueva fuerza democrática trabajaremos por recuperar su dignidad y que las